Tras varios intentos y una rifa, por fin parece que va a venderse el avión presidencial. Así lo confirmó López Obrador, quien aseguró que ya existe un acuerdo, pero no dijo con quién. Detalló que de llevarse a cabo, el dinero será utilizado para la construcción de hospitales en dos estados de la República. ¿Será que ahora sí? ¿Ahora sí se le hace? Bueno, pues esto dijo el presidente. Se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó. Entonces, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, pero sí hay esa posibilidad.